pues estamos en vivo nuevamente Teatriboras, Teatriboros como les dije hace rato en la entrevista anterior tenemos algunos problemillas con nuestra intro europea por la cual no estará en las entrevistas pero pues ustedes saben que todos los datos habidos y por haberlos pueden encontrar en nuestras redes sociales arroba Teatriboros en Instagram en Facebook, en Twitter, etc y pues bueno hoy tengo el gusto el placer de platicar con la maestra Consuelo Salas que es organizadora, directora artística y académica del Festival Alternativo de Teatro Coahuila 2023 ¿es correcto? Sí, así es Hola Consuelo, muchas gracias por permitirnos platicar contigo unos minutillos acerca de este festival que siempre son bienvenidos y necesarios los festivales de teatro en México y el mundo Muchísimas gracias Javier por recibirnos por invitarnos también por supuesto y pues sí estamos organizando con un equipo de exponentes también de representantes del sector teatral de Coahuila este festival es ya su segunda edición la primera edición fue el año pasado y nuestro grupo bueno nuestra directora que es Ceci Guerrero ella es actriz docente productora directora teatral también y pues bueno es un grupo de directores gestores productores actrices y el 90% también de nuestro equipo curiosamente somos mujeres y bueno venimos liderando ese proceso en Coahuila que maravilla festival alternativo de teatro Coahuila 2022 verdad es que me cuesta un poquito largo estoy tratando nosotros le decimos el Coahuila para que no correcto este es que es su segunda edición empezaron recién el año el año pasado y este año tienen un este un país invitado que me parece que es Colombia Colombia sí y vienen este de Latinoamérica y el Caribe no también algunas compañías sí pues mira nosotros empezamos en nuestra edición el año pasado y por supuesto el invitado especial fue México México era era la casa por supuesto la primera edición se había con México lo hicimos paralelo a la muestra nacional de teatro que el año pasado se hizo por primera vez en Coahuila ya ves que la muestra es itinerante va estado por estado este año corresponde a Jalisco pero el año pasado fue a Coahuila y pues algunos representantes del sector decidieron vestir el estado en este caso también la ciudad Torreón con teatro y generamos una una programación complementaria y pues hicimos una convocatoria recibimos compañías ocho compañías y bueno la idea fue que planteamos Coahuila como hogar teatral y nosotros como festival recibíamos en nuestras casas en Torreón a compañías para que pudieran disfrutar del FAF y de la muestra nacional de teatro como una gran familia sí sí realmente esa es como una de las líneas fuertes digamos de nuestro equipo nos conseguimos como un estado un hogar teatral realmente y así sentimos esa república teatral mexicana y este año o sea de manera consensada el año pasado decidimos que fuera Colombia el país invitado de honor porque pues muchos grupos colombianos se sumaron a apoyarnos en esta iniciativa el año pasado y nos hicieron mucho seguimiento y todo pues siempre hay un hermanamiento pues muy muy grande entre México y Colombia ¿no? este año justo se cumplen 200 años del hermanamiento de México y Colombia como países independientes como repúblicas independientes y por eso decidimos que Colombia fuera el país invitado de honor nos acompañarán siete compañías han recibido algunos apoyos del Ministerio de Cultura de Colombia vienen también programadores de teatro de festivales el festival y este año tendremos aproximadamente 16 grupos en Torreón del 13 al 21 de octubre y bueno vamos a tener también una exposición permanente de fotografía donde vamos a mostrar fotografía digamos como la memoria del del teatro guahuilense en los últimos siete años va a haber una de nuestras cajas misteriosas estamos trabajando para poderlo materializar hasta el momento no tenemos ningún apoyo de la empresa privada ni del Estado justo es lo que te iba a preguntar maestra esta es una iniciativa gubernamental es independiente ¿cómo lo están manejando? ¿cómo está patrocinando esto? bueno esta es una iniciativa independiente así surgió todos los compañeros y compañeras del grupo el año pasado y este año hasta el día de hoy ponemos todos nuestros recursos nuestras casas nuestras redes nuestros talleres toda disposición del festival y de los invitados y las invitadas este año estamos en un proceso de gestión desde realmente desde el mes de febrero y marzo hemos venido tocando puertas en las empresas privadas en Coahuila tuvimos apenas un acercamiento con la dirección nacional de teatro estamos acercándonos a la secretaría de cultura de orden federal nuestra directora nuestro productor también se han acercado a una institucionalidad municipal y estatal y estamos en ese proceso hasta ahora ninguna empresa nos ha apoyado una empresa socialmente responsable nosotros tenemos unas líneas interesantes de trabajo con infancias y con juventudes tenemos unos proyectos especiales que desde el teatro nosotros estamos desarrollando un programa de formación para maestros de educación especial que trabajan con niños con discapacidad con TDA con dislexia bueno con una serie de discapacidades en las aulas y estamos invitamos una maestra de Houston que nos ofrece su metodología para brindar a los maestros y maestras herramientas para incrementar el aprendizaje en el aula lo hemos presentado a las empresas no hemos recibido respuestas esperemos que se quieran comprometer con nuestras causas y que se sumen a esta iniciativa porque siempre es es importante y valioso el apoyo y aparte a ellos les da un cariz de responsabilidad social que no no ven esa parte muchas veces las empresas pero por ejemplo maestra ahora que ya están a punto de lanzar la convocatoria ¿cómo le hacen para sufragar perdón que se preguntó en este aspecto pues si me causa curiosidad sufragar los gastos de traslado de la gente de Colombia o de otras ciudades los viáticos se les paga a las compañías ¿cómo funciona este festival? bueno el diseño del festival por supuesto que demanda unos recursos nosotros estamos buscando recursos para asumir boletos nacionales de una de las compañías invitadas por ejemplo algunas compañías de Colombia ellos han gestionado sus recursos sus boletos o sea Colombia se ha comprometido muchísimo con apoyar estos grupos las secretarías de cultura estatales digamos departamentales ellos se han movido son grupos profesionales los que vienen de reconocida trayectoria donde realmente han girado muchísimo y para nosotros como festival muchos festivales grupos latinoamericanos llegan hasta la ciudad de México nuestro reto es subirlos a Torreona ese norte teatral que hay en México ¿no? y ellos se han comprometido muchísimo el año pasado como te cuento pusimos nuestras casas el hermano de la directora es chef cocina exquisito de todos juntamos y reunimos mercado y él cocinó para todo el festival padres y madres de familia del equipo se regalaron tamarizas comida todos en sus coches transportábamos la gente y realmente nos ganaba el deseo de hacerlo y como dices tú para todos los festivales y para el teatro el festival es una victoria es un territorio del sector teatro claro hermanar a las compañías claro nos pudo eso y este año somos conscientes que por más que el festival ha generado un proceso una dinámica colaborativa no hay festival que se sostenga sino tiene el apoyo realmente de la ciudadanía de la empresa privada del sector público y bueno nos ponen las ganas seguimos tocando puertas no recibimos respuestas decididas inmediatas compromisos más que un apoyo es unirnos alrededor de una causa también trabajamos con mujeres sobrevivientes de violencia a través del teatro y en este momento estamos en eso si tú nos preguntas hoy hoy seguimos nosotros poniendo de nuestro recurso nosotros pagamos nuestras redes la directora pone su casa la persona de diseño gráfico que le dice Arturo Aranda que está manejando todo el tema de imagen es parte de su trabajo él lo regala lo hace la directora ejecutiva o sea todos estamos poniendo nuestro trabajo en nuestra labor pero si la idea es conseguir recursos ahorita hemos propiciado generar algunos talleres para unas actividades formativas de tres maestros del festival que también hacemos parte del festival talleres especializadísimos súper necesarios para el sector teatral y para las agrupaciones de hecho ahora en agosto sale un taller que es un taller de herramientas para la resiliencia y la consecución de recursos que lo hace nuestra directora y quienes nos ayuden con la inscripción están ayudando a estas causas sociales que es una nosotros como festival aparte de ampliar digamos la circulación de las artes escénicas mexicanas nosotros estamos muy comprometidos con los procesos de intervención los grupos poblacionales y en fortalecer escenarios de convivencia en el estado y la sede es torreo nada más digo que es bastante pero fíjate que también nosotros desde nuestra primera edición el festival tiene el interés grandísimo de extenderse y nosotros el año pasado estuvimos en otros municipios de Coahuila fuimos a San Pedro este año vamos al municipio de Madero y a San Pedro llevando funciones teatrales de los grupos de Colombia y de los otros estados de México vienen seis compañías también de México vienen de Colima del estado de México de Chihuahua de Nuevo León que van a estar con nosotros y nosotros estamos llevando compañías para que niños y niñas y jóvenes y adultos mayores que no tienen acceso o facilidad de llegar a los teatros puedan disfrutar y tener este acceso a las diferentes obras del festival también estamos trabajando en eso Maestra y la Secretaría de Cultura de allá de Coahuila que dice ante esta iniciativa tan valiente tan sacrificada que dice les apoyo de alguna manera va a poner teatros infraestructura publicidad un millón de dólares que va a poner la Secretaría de Cultura Ese sería el ideal Nuestro productor ha tenido acercamientos con la Secretaría de Cultura Estatal nuestra directora ha tenido acercamiento y aproximación con la Secretaría de Cultura del Instituto de Educación y Cultura Municipal no hemos recibido una respuesta digamos decidida sin embargo se empezó a gestionar el apoyo de pronto de un transporte desde la Secretaría Estatal de todas maneras nosotros vamos a tener durante nueve días de programación alrededor de 70 actores y actrices en escena vamos a tener intervención en tres municipios vamos a tener una exposición de carácter latinoamericano tenemos una serie de actividades que realmente pues nosotros si esperamos todavía no perdemos la fe la esperanza es lo que muere al último porque realmente estamos como colectivo como festival estamos aportando muchísimo a esa dinámica cultural y la idea de nosotros es seguir apoyando también a la institucionalidad pública en esa tarea que ya vienen desarrollando ellos vienen atendiendo pues ciertas poblaciones dando acceso a la cultura formando públicos y nosotros nos sumamos a esa política cultural y queremos como sector organizado también sumar a esa política cultural que también da las directrices también la política cultural mexicana ni en eso estamos pero pues bueno hasta ahora no tenemos aparte de no no les han dicho en sí pero tampoco les han dicho no este posible apoyo en transporte no hemos recibido por ahora y esperamos que así sea mi apuesta como directora artística yo creo que la de nuestra directora general es aquí se levanta el telón el 13 de octubre y estamos en julio y esperamos que en uno o dos meses las instituciones se sumen lean despierten reacciones vean los resultados nuestros indicadores nuestros números este es un festival que se ha centrado mucho en todo el tema de evaluación y de medición nosotros hicimos una evaluación de resultados terminando el festival y ahora en este proceso y la segunda edición vamos a hacer nuestra evaluación de impacto entonces yo creo que para cualquier institución pública es interesante acercarse y leernos en términos de indicadores indicadores de resultados e indicadores de impacto y nuestra gran invitación es no solamente escúchenos sino mírenos leanos apóyenos claro es un ganar ganar para todos ustedes están poniendo lo más difícil que es la iniciativa que es este están sacrificando ya sus propios recursos y más este y en una segunda edición pues lo hablen cualquiera hubiera tirado la toalla la primera pero ustedes como todos los creativos necios necios como somos todos los que estamos en este audio era lo que te iba a decir tú Javier dices bueno Consuelo pero si tú eres colombiana finalmente en México cómo crees tanto en esto que está pasando en Coahuila y le metes todo esto a mí realmente este colectivo me invita a trabajar el año pasado y yo vengo enamorada de Coahuila y de su dinámica cultural desde hace años esto no es que apareció ayer y pasan muchas cosas hay nuevas dramaturgias muchos jóvenes exploran desde la pedagogía desde la dirección desde la producción y eso hay que apoyarlo porque eso fortalece eso hace país y como tú dices somos tercos obsesivos y bueno estamos en esta resistencia cultural cuando se nos esté cayendo el mundo encima el telón se levanta porque se levanta sí esa es una de las consignas de nuestra directora que además nos da mucha fuerza a todos y todas y en múltiples reuniones nos dice este festival se hace porque se hace y en eso estamos claro son todo un ejemplo a seguir me motiva a mí ya me están motivando a mandar mi carpeta a su festival para ver si si me permiten entonces ¿cuándo lanzan la convocatoria? entrando ya en detalle nosotros lanzamos la convocatoria a nivel nacional en junio y ya se cerró ya hubo deliberación nosotros contamos con un jurado internacional que nos apoya en la selección de las obras la curadoría internacional la hago yo como directora artística digamos y ahorita lo que se lanza es en medios y en nuestras redes pues está esta noticia que es Colombia país invitado de honor y ya la aceptación de todos los grupos estamos en este en este proceso estamos lanzando esto y estamos lanzando también esta actividad formativa del taller que empieza en agosto es un taller que cuenta con seis sesiones y pues va a dar información importantísima para todos los grupos y todos los profesionistas del teatro en términos de gestión de producción de financiación de procuración de fondos y estamos en eso digamos como que nuestra estrategia ha venido como por meses entonces julio se cierra con el lanzamiento de Colombia como país invitado de honor y el lanzamiento de este taller que esperamos que todos nos acompañen nosotros ustedes nosotros tenemos una cuenta quien quiera sumar para nosotros es bienvenido 500 pesos 300 un boleto aéreo nacional en tarifa económica no importa si alguien quiere hacer un mercado para un día de mercado para que 30 artistas puedan comer algo después de su función lo recibimos si alguien dice yo no tengo pero les doy la gasolina de los coches de las personas bienvenidos nosotros no somos un colectivo ni un festival exigente que si no es la gran suma para nosotros todo suma juntamos de mil pesos de tres mil el año pasado recibimos una donación de un compañero que fueron cinco mil pesos y yo creo que hasta el día de hoy él no sabe lo que nosotros pudimos hacer con esos cinco mil pesos otro compañero puso mil yo puse otros tantos otra compañera consiguió con un paciente porque ella es fisioterapeuta y le regaló los cinco pesos entonces todo lo que quieran hacer por el festival no por nosotros sino por el festival por los públicos de Coahuila y por los escenarios a donde estamos llevando las obras por las actividades formativas que van a estar bienvenidos nosotros estamos programando ahora un encuentro con los dramaturgistas la Asociación Mexicana de Investigación Teatral estamos programando hacer su encuentro nacional allí en Torreón y ayer tuvimos reunión y para nosotros es muy importante que los dramaturgistas y los dramaturgistas mexicanos que están realmente dedicados a una serie de labores especializadísimas mirando todo esto decidan y digan interesante participar en ese festival tengo testimonio de esa reunión donde dicen este es un festival inspirador y eso a nosotros nos ha dado muchísima fuerza también para seguir excelente maestra Consuelo Salas pues muy interesante voy a seguir de cerca este festival definitivamente despertaron mi curiosidad y estoy seguro que la de mucha mucha gente más los voy a seguir muy de cerca con Lupa porque creo que que es importante no, no, no creo estoy seguro que es importante este tipo de iniciativas y sobre todo viniendo de gente tan valiosa tan valiente como ustedes como tu directora como todo ese ese grupo que están armando y pues nada les deseo el mejor de los éxitos y estaré pendiente de la inauguración del festival y ver las compañías que vienen no sé seguramente nos encontraremos en el camino maestra Consuelo muchas gracias muchas gracias esperamos en Coahuila tu verte atrás muchas gracias que sí por ahí estaremos un abrazo muy buena tarde hasta luego lo mismo para ti hasta luego pues así es Teatriboras Teatriboros esta fue la charla con la maestra Consuelo Salas parte de de la organización del festival alternativo de teatro de Coahuila que de hecho es la directora artística y académica del festival es un título un poco largo también pero bueno ya lo escucharon y tienen posibilidades de apoyar de la manera que sea apoyen no no hay este no hay un peso malo que se invierta en el arte y la cultura todo todo sirve y todo apoya vale ya me voy y en siete minutillos segundos más segundos menos regreso con la última entrevista de este día que también será harto interesante y pues nada vayan haciendo maletas porque nos vamos a Coahuila vale hasta dentro de siete minutos hoy te los veo bye